gente que onda vamos en un nuevo vídeo hoy es el cumpleaños de mi papá vamos a hacer una torta mi papá ellos no hablaban eran tipo mis maniquí temático de cars mi papá y le gusta mucho pero mucho cars así que le voy a hacer una torta con temática de cars pero así me va a sudar estamos yendo a comprar las cosas para mí va a quedar buenísima mi mamá no me tiene confianza nadie me tiene confianza ni sophie no nunca hizo una torta de car ni pasapán no saben nada de nada este es el remix del pedido que hay en mis dos y un petito tiene frío yo le puse en la capa del mío vamos a hacer la torta de car así que nada compramos para empezar que yo no tenía siguiente paso es mantecar la bandeja ahora sí amigas hola hoy es noche de sexo dijo wishy y sandel la meto para 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 la moto para la moto permiso permiso dijo un petito si no haces eso el bizcocho no queda bien si va a salir muy bien hay gente idónea son todos preparados vamos a buscar cómo usar pasta ballena cómo usar la pasta ballena tendremos que buscar en el océano atlántico vamos a adelantar la pasta ballena si no vamos a tomar botana podrá podrá pegar todas las manos rojas con el colorante rojo para pensar es tan difícil amasarte hijo de esto vamos a hacer unos masajitos colorante rojo por aquí una ligera porción de colorante y vamos a atar la pasta ay yo hoy quiero hacer eso como si fuera una tostada con mermelada me siento boludo en el jardín cuando ponía mis manos ahí co 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 corazones contentos co 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 corazones al viento me quiero ir, me quiero ir, si anda, me quiero ir nueve menos cuarto nueve menos cuarto esto también sirve gente para pintalabios tienen pintalabios que salen mucho agarran pasta ballena a ver más quise pintar los labios y no me salen eso de la piel si que me sale un día acalorado le haces así empiezan a pegar seguí boludeando eh seguí boludeando estoy tipo haciendo mi trabajo de respostería como me dijo mi querida amiga Maru Botana que me mandó ahí un mail, un telegram que la queremos mucho a Maru mandame un beso a vos Maru empezamos lo que sería la industria automotriz costó muchísimo pero lo pude hacer estuve tipo ahí laburando un montón de años miren como quedó, me quedaron repiolas porra, con Daniel lo hice todo yo nada, lo hice todo Sofía a mi me parece que me comí un pitufo más o menos una vez diez un ocho inconvenientes respecto a la torta se nos pegó el bizcochuelo no he pedido gente porque si está Sofía nada está perdido perfecta porque lo vamos a hacer de crema y dulce de leche vamos a hacer los ojos que los ojos tienen que quedar así ahí que gracioso que era burda o sea el peor auto de tu vida me falta hacer las ventanas y Sofía me dice bueno ahora las hacemos y le digo no es que no hay lugar en nuestro auto para hacer las ventanas para mi acá es como que era más alto no 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 pero hay gente pero Sofía donde mierda ponemos el 95 que la 25 está ahí pero acá no teníamos iba a hacer alta torta y terminó siendo alto tractor no me salió bien este es mi 5 mira este es el 9 pero es una papa frita ay no mira es la mejor torta del mundo mi rayo qué miedo qué Woodrow qué Kitиту qué shaking está ah 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 cabrión parece que se pasó en la hoja jajajajajajaja le hizo de la diosa cabrión cabrión es el lindo loco sin ver hay esto es bien claro perra saco una venta sin ahora vamos cuando va a la gomería ese pueblo que está exportado radiador springs radiador springs radiador springs le hacen todo le arreglan todo y le dicen cubiertas bueno, las cubiertas negras cubiertas con caras blancas entonces nosotras que hicimos cubiertas con caras blancas viene el momento de la degustación ahora vamos a meter la bengala y todo bengala de mate que lo cumpla peli que lo cumpla peli pará que yo termine esto si hola gente tenía hambre traje una porción de tordo pero antes de seguir comiendo les quiero recomendar una aplicación que se llama binomo que binomo binomo es una aplicación de training donde vos podes ganar dinero extra vos querés ganar dinero extra voy a dejar acá un link de mil dólares con una cuenta demo para que vayas aprendiendo sobre el training es para mayor 18 y nada, está bueno para tener un dinero extra si vos necesitás algo o lo que sea así que bueno, ustedes hagan eso y que me sigo comiendo mi tartita un si nooo ¡No, no!